Dos personas lesionadas, entre ellas una mujer reportada en estado grave de salud, fue el resultado de un fuerte choque ocurrido la noche de este jueves sobre el anillo periférico Casal Cruce con avenida 5 de Mayo, en la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan. La pareja terminó impactada contra una estación de bimacro periférico, luego de haber invadido el carril exclusivo y derribar un muro de concreto que sostiene la parte de las escaleras del ingreso al andén de abordaje. Testigos que presenciaron el choque solicitaron de inmediato la presencia de rescatistas y paramédicos en el lugar. Ambos tripulantes de entre 25 y 30 años permanecían atrapados al interior de una camioneta Nissan de modelo reciente, misma que terminó reducida a chatarra tras el fuerte impacto. En cuestión de minutos, bomberos de Zapopan acudieron para prestar las primeras atenciones, así como paramédicos de Cruz Roja. A su llegada ayudaron a salir a la mujer y el hombre que se mostraban aturdidos y desorientados por los golpes que recibieron. Ambos fueron atendidos a bordo de una ambulancia y fue la mujer la que se llevó la peor parte, acabando con múltiples lesiones que ameritaron su traslado hasta un puesto de socorros. Sobre los hechos y de acuerdo a la cinemática extraoficialmente se mencionó que la pareja viajaba a exceso de velocidad. Un descuido o una mala maniobra los hizo pisar los topes divisorios del carril confinado, saliendo proyectados hacia el camellón para finalmente impactarse contra el muro de contención, el cual por cierto desprendieron de la base metálica. Policías viales acudieron para hacerse cargo de este choque y evaluó los daños generados a la infraestructura del macroperiférico. La camioneta siniestrada fue reportada como pérdida total. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna